Noticias de Última Hora de El Salvador La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, ISTU, Eni Aguiñada, afirmó recientemente que para este año el gobierno prevé superar los 3.4 millones de visitantes extranjeros que llegaron al país en el 2023, así como la generación de divisas que alcanzaron los 3.793 millones. Suscríbete y comparte mi canal de YouTube Chambita My Friend.